San Pedro Alcántara celebra este sábado una nueva edición del Mercadillo Navideño con la participación de medios centenarios de comercios locales. El evento tendrá lugar entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche en las calles Marqués del Duero, Calle Lagasca, Calle Córdoba y contará con actividades de animación y la gala Radiolet con cierre de la jornada. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa y en primer lugar quería agradecer la presencia a las personas que me acompañan en este caso Rubén Sánchez, que como saben es el director general de fiestas y turismo y eventos de la tenencia de la alcaldía de San Pedro Alcántara a nuestra amiga Piedra del Río, como vicepresidenta, si me equivoco me lo dice vicepresidenta de Apimepa, como sabemos y por otro lado nuestro amigo también Alberto López, que representa nuestra tienda de amigas tus tiendas de amigas que realmente siempre colaboran con nosotros ambas entidades, ambos colectivos en todos los eventos que se realizan en San Pedro Alcántara y que tienen que ver con la dinamización comercial y sobre todo de cara a lo que es la programación navideña porque algo importante que habría que destacar es que dentro de la programación de Navidad hay una programación muy completa pero para nosotros son muy importantes una serie de eventos ya hemos dicho que para nosotros es fundamental la cabalgata de los Reyes Magos, no puede ser de otra manera sobre todo los que seguimos pensando y teniendo la ilusión de que éramos niños y pensando en esos niños pero hay otro momento importante para nosotros y tiene que ver con el que vamos a anunciar hoy que es precisamente la celebración del Mercadillo Navideño el próximo sábado, día 10, 10 de diciembre que será desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y a partir de las 8 de la noche, bueno, para Rubén Sánchez pues pasará a explicar pues también un evento que realizamos también de la mano de, en este caso de Radio Ley de la Cadena SER, que colaboran habitualmente con nosotros y en este caso pues yo quiero darles las gracias porque realmente hacen que el colofón a este mercadillo navideño pues precisamente sea un evento importante y de calado decir que este mercadillo, que ya se ha vuelto un referente tradicional a nivel comercial, se realiza en tres de las principales arterias comerciales de San Pedro del Cántara, como en Marque del Duero Calle de la Gasca y Calle Córdoba y que en definitiva ahora Rubén explicará pues los puestos que han anunciado o que han confirmado su inscripción y simplemente puedo decir que nosotros a lo largo del año celebramos dos mercadillos estos mercadillos son nuevamente el de primavera y el de navidad y lógicamente vamos de la mano de, tanto de Apimepa como de Tiendas Amigas decir que nosotros buscamos como principales ingredientes de este mercadillo, pues por un lado el comercio el hecho de dinamizar la actividad comercial y sobre todo que aumente el volumen de venta que decirlo abiertamente generar un ambiente, los espacios públicos donde se celebra este mercadillo donde realmente se llene de vida y de alegría fíjense que también intentamos que sea un público familiar como así es y lógicamente bueno pues que se llenen de puestos todas estas calles de San Pedro de Alcántara es muy importante pero junto a esto también hay que destacar que mezclamos como ingredientes la gastronomía porque ya sabemos que un valor añadido San Pedro de Alcántara es su oferta gastronómica en cuanto a tapas, restaurantes y en este caso es un complemento porque como verán es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y nuestras intenciones pues las familias, los amigos pues vengan a celebrar este mercadillo durante todos los días y sobre todo esperando a las 8 de la tarde para ese gran concierto esa gran gala que tendremos ese día y junto a eso pues hablar también de la animación y de la música es decir, ahora Rubén explicará pues que nos encontramos con 7 actuaciones musicales animación, música, gastronomía compras, todos los ingredientes para que realmente San Pedro de Alcántara ese día 10 se llene de vida y sobre todo pues que realmente beneficie que es el principal objetivo a las tiendas de San Pedro de Alcántara que realmente es muy importante porque estamos hablando que se acercan las fechas navideñas y realmente muchas personas tienen que hacer las compras de cara tanto a Navidad y a Reyes Mago pues desde aquí invitarles y animarles a contribuir, a potenciar y fomentar el comercio local y dicho esto simplemente decir me gustaría pues solo ser agradecido dar la gracia especialmente tanto a Pimespa como a tus tiendas amigas porque siempre estáis ahí y realmente lo que hacéis es sembrar para que se puedan recoger los frutos por parte de los comerciantes de San Pedro de Alcántara sobre todo el pequeño y mediano comercio en este caso autónomos y emprendedores que saben que ellos independientemente del mal tiempo de crisis, de todas las situaciones pues están siempre ahí al pie del cañón con sus negocios pues intentando sacarlo adelante y recordando que muchos de estos negocios son negocios familiares y sin más pues le cedo la palabra a Rubén Sánchez como director general de Ciencias Buenos días a todos muchísimas gracias como siempre a nuestros amigos de la prensa y yo empiezo también pues siguiendo los hilos de Javier García Teniente agradeciendo por supuesto a siempre a Pymespa y a tus tiendas amigas porque desde la delegación siempre hubo una comunicación hemos tenido varias reuniones para también consensuar las fechas que todo el mundo estuviera de acuerdo que al final a veces es difícil pero poniendo todo el mundo de su parte lo hemos conseguido para volver a lo que el sentido de estos mercadillos a mí me gusta decir el apellido del mercadillo lo dice muy claro compras, música, animación y gastronomía compras como he empezado pues tenemos todo el tejido de nuestro comercio local que estamos agradecidísimos y además este día hacen un esfuerzo porque tienen que montar sus puestos el que no lo tiene en estas vías principales tiene que venir así que desde aquí agradecemos música pues porque gracias también a nuestros amigos de Radio Lane más a todos ahora lo que contaré esto es un mercadillo que a la vez lo que viene a llevar es alegría a las calles alegría que incentive el comercio que incentive la interacción social animación pues porque también desde la organización ya digo pues tendremos por supuesto a Papá Noel repartiendo caramelos y alegrías tendremos una charanga que haga que la gente baile tenemos que también quiero agradecer y parar aquí porque a todas las academias de baile que siempre están a favor de todo este tipo de eventos donde hay que participar y congregar público pues tenemos a la Academia Bartalvárez tenemos a Solera de Jerez la Academia Janet a la de la Asociación de Vecinos El Cruce y no me puedo saltar también a los coros de San Pedro a Son y Sal y a Aires del Sur que siempre también están participando en todo este tipo de eventos y además contaremos con el tinte navideño con la pastoral del salto con lo que viene a ser el ruido como yo le digo por las calles está asegurado más la propia alegría de todos los puestos y no nos podemos olvidar del último apartado que también es lo que es lo que nos la simbiosis gastronomía es decir, es un día grande para todos los bares y restaurantes del pueblo un día que se llenan porque quién no va a hacer una compra mientras uno espera habrá que tomarse algo mientras haciendo tiempo y además de ahí que participo también pues con San Pedro Experien es decir que es como una unión entre las cuatro patas para que podamos disfrutar de un mercadillo navideño y yo de mi parte lo único que me queda es invitar a todos los sanpedreños a todos los visitantes a todos los vecinos que guarden algunas compras que el día 10 hay que comprar hay que comprar en San Pedro y terminando lo único en lo que hemos dicho con el fin que en otras ediciones vimos que poniendo una actuación interesante pues el fin del mercadillo genera también más visitas por la tarde tenemos la gala de navidad de Radio LEM con los siguientes artistas tenemos a Julia Garrido Jonathan Santiago Pitu Decai Ale Ortiz Cristian Guerrero y los hermanos Ortigosa pues nada simplemente con esto decir que el fin de fiesta también va a ser bastante interesante que las galas Radio LEM lleva su toque flamenco joven y para todos los públicos y os esperamos a todos bueno buenos días a todos o buenas tardes porque son la una y lo primero bueno daros las gracias porque vais a dar toda esta difusión al mercadillo de navidad muchísimas gracias al ayuntamiento por hacer este tipo de eventos que son tan importantes navidad es uno de los periodos en los que más se consume y más se regala nosotros queremos hacer pasar el mensaje de que compres en tu pueblo y a Pimespa bueno tenemos muchos asociados que son comerciantes y otros que no son asociados pero nosotros los queremos apoyar a todos porque nos parece que es que eso es el tejido económico de nuestro pueblo el que da alegría el que hace que que la gente lo conozca y así que que vamos a participar de todas las formas que podemos hemos hecho mucha difusión en las redes y también hemos mandado mails a todos nuestros asociados y colaboramos pues en fin también una pequeña parte económica y también con la campaña Consume San Pedro etcétera así que nada bueno va a ser fantástico y estamos esperando que encendieran las luces de navidad para que fuera el fin de semana siguiente muchísimas gracias siempre colaborando todo lo que podemos con tus tiendas amigas porque porque es que es que estamos nos necesitamos unos a otros y aprovecho para decir aunque no sea este fin de semana que ya sabéis que Apimespa organiza todos los años un concurso de escaparates para que todos los comerciantes y todas las tiendas que dan a las calles de San Pedro se apunten hay un premio para los socios pero también hay un premio para los que no son socios y son premios interesantes y es que quedan muy bonitas las calles con esos adornos así que nada pues muchísimas gracias buenas tardes yo simplemente incidir un poco en las palabras de Pilar porque realmente no hay mucho más que decir ya lo ha lo ha expresado con claridad por parte de los comercios pues nada agradecer la gestión en concreto de Rubén y en general del ayuntamiento por todo este movimiento todo lo que conlleva organizar este tipo de eventos y nada por parte de los comercios pues ponemos un poco de nuestra parte también e intentaremos dar un poco de vida ya no solo dentro de nuestros comercios sino un poco saliendo a la calle y esperando que haya buen ambiente y que todo se desarrolle de la mejor forma posible poco más realmente porque la verdad es que Pilar ha hecho un resumen bastante completo de lo que se trataba hoy de transmitir un poco así que poco más y después eso animar un poco a los comercios que aún no lo supieran o que estén un poco rezagados que animen en el concurso de escaparates que como bien dice ella es algo que le da mucha vida al comercio en general y a las calles de nuestro pueblo así que poco más muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día 10 sábado